¿Qué es Carlos Raimundi? Bueno, el gusto es nuestro, la verdad que hace rato que no te teníamos por acá, pero te estábamos extrañando y bueno, mira, recién estábamos hablando, el aniversario del natalicio de John William Cook, uno de los peronistas que marcó el sentimiento del peronismo más auténtico y más apegado a la defensa de los intereses populares y nacionales. Y marcaba ahí, bueno, esta dicotomía, ¿no? Parece que ya en esa época también había algo, una idea parecida a eso de La Grieta, ¿no? Como dos proyectos. A mí me gusta decir, a ver qué te parece a vos, ¿no? Me gusta decir dos proyectos, en realidad. Porque La Grieta es un término que inventaron ellos, no nosotros. Nosotros hablamos de proyecto, un proyecto que hace la dignidad, que hace el crecimiento inclusivo, y otro que hace a la falta de dignidad, al avasallamiento de los derechos, a la exclusión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, estamos viviendo unos días muy particulares en términos de fechas históricas, porque tuvimos el 5 de noviembre como un aniversario más de la reunión de Mar del Plata, en 2005, cuando se puso fin al proyecto del área de libre comercio, que como todos sabemos, es el título que se le pone a proyectos que son mucho más ambiciosos, ¿no? Proyectos de dominación, hegemónicos, que son mucho más ambiciosos que el propio libre comercio. Después tuvimos el Día de la Tradición, recordando a José Hernández, que es un poeta popular que rescata todos estos valores muy fuertes de lo que un siglo después John William Cook iba a denominar esa entidad Pueblo-Nación. Bueno, ahora vamos a tener, bueno, tuvimos el aniversario del natalicio de Jauretche también, como semana o como día del pensamiento nacional, y ahora vamos a tener el 17 de noviembre, Día de la Militancia, en conmemoración del retorno de Perón después de 17 años de exilio, en 1972, y el 20 de noviembre, el Día de la soberanía nacional. Así que es una seguidilla de fechas conmemorativas en ese mismo sentido, ¿no? En el sentido de la independencia, de la autonomía, de la ruptura de los lazos coloniales. Y allí John William Cook desempeña un papel muy importante, porque yo creo, y creo no equivocarme, que finalmente es concretado por el kirchnerismo, y es unir, ensamblar dos sectores del pensamiento y de la política argentina, que no siempre estuvieron unidos. Y es el peronismo con cierta izquierda ideológica, porque en la etapa del peronismo, del primer peronismo, personas como Rodolfo Walsh, por ejemplo, o como el propio Che, no simpatizaban con el peronismo, porque todavía le veían ciertos tintes vinculados con movimientos de derecha o nacionalistas europeos, y con cierto autoritarismo. Después se dieron cuenta de la proyección histórica que había tenido el movimiento justicialista, y esa tarea de ensamblar un sistema de ideas de izquierda, con el sujeto a representar por esas ideas, que es el pueblo trabajador, es una tarea que en términos históricos y culturales la termina de coronar el kirchnerismo a principios de este siglo, ¿no? Así que la verdad que sí, me parece muy interesante recordar a un hombre tan importante para el pensamiento y para la lucha de los movimientos nacionales y populares como John William Cook. Exactamente, Carlos. Y bueno, también la actualidad nos tiene con personas importantes, ¿no? Para la historia no solamente argentina, sino también latinoamericana. Hace poquito vimos esa imagen tan linda de verlo a Evo caminando a través de la frontera, volviendo como millones y legitimando la auténtica democracia, la que fue, digamos, frustrada en 2019, pero revalidada en 2020. Y bueno, grandes hombres, ¿no?, que hacen un proyecto más, también se puede decir, ¿no?, en lo que son los términos eurocentristas de izquierda, pero que nosotros podríamos decir apegada a los derechos, la defensa de los derechos de los pueblos, como es el que llevó adelante Evo. ¿Cómo es la situación latinoamericana? ¿Podremos lograr una unión intensa? ¿Estamos en ese camino? Bueno, yo creo que es enormemente importante, como avance histórico también, el hecho de haber sentido todo este proceso de Bolivia, en un país como la Argentina, como si fuera un proceso propio. Es decir, no lo vemos como extranjero, lo vemos como propio. Y eso culturalmente es extraordinario, porque en definitiva es una reivindicación de esa lucha que tuvieron todos estos pensadores que estuvimos señalando recién, como también lo había tenido Manuel Ugarte, como Mariáte y como Martí, como tantos otros que siguen la línea de los libertadores del siglo XIX y que ven en América Latina una especie de proceso de desunión, ¿no? América al sur del Río Grande había tenido tres grandes virreinatos, uno que representaba a México y América Central, un poco la herencia del pueblo de la cultura maya y luego azteca, el de Nueva Granada, que combinaba, digamos, o que unía lo que hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador, y el virreinato del Alto Perú. Y de esos tres grandes virreinatos se hicieron alrededor de treinta estados que parentan ser soberanos, porque eligen autoridades y demás, pero que distan mucho de tener autodeterminación en cuanto a la libertad para poder elegir su propio proyecto como nación, ¿no? Entonces, toda esta lucha que todavía está pendiente por la integración, por volver a hacer de América Central y de América del Sur, la América India, la América Hispana, una unidad. Hola, buenos días, Carlos Raimundi, una alegría enorme de escucharte y escuchar cómo vas explicándonos con tanta sencillez a todos nosotros. Mencionaste a Ugarte, mencionaste a los grandes patriotas que vienen, han venido bregando históricamente por la unidad de la patria grande, por la constitución de la patria grande, ¿no? Y es para nosotros realmente, fue una enorme alegría, emoción, ver a Evo, escuchar a su vez al presidente, dicho Arce, y al vicepresidente, ataviados con una banda presidencial, Lucho Arce, donde rescataba símbolos como la huipala y otros símbolos de los pueblos originarios de Bolivia. Y uno no podía menos que recordar lo que dice García Linera en relación a que ciertas izquierdas, antiguamente en Bolivia, pensaban en los trabajadores, pero pensaban más bien en trabajadores barbudos, en hombres barbudos al estilo de los rusos, ¿no? Y no veían, y no entendían, y no pensaban en su pueblo, en trabajadores con el rostro popular, real. Y que eso hace a esa brecha cultural, esa tragedia, ¿no? Que vos marcas también cuando señalas que se ha dividido el virreinato, los virreinatos se han dividido en tantos estados. Ahora, esto que vos señalás de los estados, nos hace pensar en la falta de robustez del estado frente a los grandes conglomerados. ¿Qué es lo que pueden hacer los estados frente a las corporaciones? En este modelo económico que, bueno, que los debilita permanentemente. Quería ir por ese lado, ¿no? En la pregunta. ¿Cómo ves vos? Estábamos saliendo de la pandemia, veíamos el redescubrimiento del rol del estado, pero ya saldremos y parece ser que se han olvidado. Bueno, mirá, yo creo que hay que seguir luchando por la toma de conciencia, por la educación y por la unidad, por la unión. Indudablemente, un estado pequeño frente a un gran monopolio transnacional es débil, pero un bloque de estados, somos más fuertes. Y al mismo tiempo una unidad, no solamente entre estados, sino al interior de los estados, entre todos los sectores sociales que compartimos, compartimos las consecuencias de la explotación, las consecuencias de los abusos de poder por parte de los monopolios. Por eso, vos sabés que cuando te escuchaba al principio, hay un pensador, bueno, que es portugués, pero que ha trabajado mucho con el Tercer Mundo, tanto en África como en América, como Boaventura de Sousa Santos, que dice, yo mismo me tuve que descolonizar, porque como europeo siempre pensé que el problema central era la lucha de clases en términos casi estrictamente marxistas. Pero yo mismo tuve que descolonizar mi marxismo, porque, dice él, ¿no? Dice Boaventura. Porque me di cuenta de que en otras, trascendiendo las fronteras europeas, el problema no era únicamente la lucha de clases, sino que el problema era la lucha de clases sumado a otra lucha que era entre las colonias y las metrópolis. Entonces, ahí hay que hacer un frente social mucho más amplio que lo que sería el puro proletariado. Ahí hay que unir las raíces indias, hay que unir sectores medios, hay que unir sectores campesinos, y entonces es un frente social. Haya de la Torre, un pensador peruano del siglo XX, decía, de lo que se trata no es de un frente socialista, sino de un frente social. Y es ahí donde, en América, a la lucha social de clases, a la liberación social, se le agrega el concepto de liberación nacional. Porque la liberación nacional y la liberación social van de la mano. Es la de las clases sociales explotadas y la de las colonias explotadas, ¿no? Y eso es lo que forja durante los siglos XIX y XX todo este pensamiento que luego han llevado adelante los presidentes en el siglo XXI. Siempre recuerdo esa imagen extraordinaria de los presidentes en Buenos Aires celebrando el Bicentenario y caminando por la calle como si fueran ciudadanos comunes, cosa que era tan extraña para nosotros y que es un valor que tenemos que reconquistar como sucedió ahora en la entrega de la banda presidencial a Arce en Bolivia, donde nuestro presidente, que tanto hizo por eso también, fue muy, muy aclamado también por el pueblo boliviano en términos de gratitud. Y no lo hacemos por otro pueblo, lo hacemos en defensa propia, lo hacemos en defensa del bloque latinoamericano. Carlos, ¿qué tal? Marcelo, te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Me quedé pensando en lo que dijiste cuando empezaste a hablar sobre cómo el kirchnerismo logró unificar a una izquierda que en principio renegaba del peronismo y al peronismo. Y conozco mucha gente, entre la cual me incluyo, que no se consideraba peronista en su momento, y hoy es muy difícil no ser peronista, porque el peronismo realmente unificó al pensamiento popular en defensa de los más necesitados. y cómo esto me parece que también marca como una curva, un hilo, una parábola con lo que está pasando con otros pueblos que en Latinoamérica, donde también esa conciencia que tenemos entre los que éramos izquierda y los que fueron siempre peronistas también se está formando a través de los distintos pueblos, con Bolivia, con lo que pasa en Chile, con lo que podría llegar a pasar en Ecuador. Y la pregunta que me hago y que te hago a vos, es si esto preanuncia o anuncia o muestra una especie de madurez política a la que han llegado algunos pueblos de la región, de reconocer en el otro, parecido pero no igual, un aliado para la lucha de cada país. Mira, Marcelo, primero voy a aclarar una cosa que es que a partir de una función que yo tengo que representar al gobierno argentino, no corresponde que yo marque preferencias partidarias por los procesos internos de los países. Así que voy a tratar de responderlo en términos conceptuales. Primero decirte que siempre recuerdo el pasaje de una novela, pero que nunca me voy a acordar el nombre, una de las últimas novelas de José Pablo Feynman, que establece un diálogo ficticio, un diálogo imaginario, entre el Che y John William Cook. Entonces, Cook le dice al Che, mirá, yo te admiro a vos y además admiro que quieras un gobierno de trabajadores, pero resulta que cuando vos consultás a los trabajadores en la Argentina lo que quieren es un gobierno peronista y el kirchnerismo reconcilió a Cook con el Che. Es decir, al sistema de ideas con el sujeto a representar. Eso mismo, salvando las distancias, pasó en Bolivia, porque en Bolivia había algunos sectores muy radicalizados, con toda razón y con toda justicia, porque la verdad que hubo abusos muy fuertes durante este año por parte del sector que representaba a Áñez, al ministro Murillo y a las fuerzas que reprimieron con mucha dureza al pueblo boliviano. Entonces, se lanzaron a la calle y radicalizaron ese proceso de tal manera que podrían haber causado una especie de endurecimiento del golpe que quizá hubiera impedido las elecciones. Entonces, ahí hubo que trabajar en ensamblar, en amalgamar, en unificar esos matices que vos decís. Por último, decirte, el peronismo no es la ficha de afiliación a un partido. El peronismo es independencia económica, justicia social y soberanía política, que son los tres hijos de Martín Fierro en una película de Pino Solanas que se llamaba Los hijos de Fierro, contemporánea a la etapa de la hora de los hornos de aquella época, de los 60, 70. Y es ese el encuadre del movimiento nacional. Después, poder llenar una ficha de afiliación o pertenecer a un movimiento social o a un sindicato o a otro partido político, pero siempre dentro de esas grandes líneas que definen al movimiento nacional y popular. Y eso mismo se podría trasladar a otros países de América que hoy están luchando y yo lo que sí puedo decir es que me entusiasma mucho el proceso democratizador. Esto no implica ninguna preferencia por una parcialidad interna sino porque realmente se lleven adelante procesos profundamente democratizadores en aquellos lugares donde esos procesos están demorados o retrasados. Carlos, siempre dentro de lo que vos nos puedas comentar, pero a raíz de la posición que tomó la OEA con respecto a Bolivia el año pasado, ¿existe algún tipo de declaración pública al respecto que legitime el proceso democrático o que tome conciencia por ahí en las autoridades de la OEA sobre el error cometido el año pasado? Siempre y cuando vos puedas comentarnos No, por ahora no hay voluntad de hacerlo por parte del secretario general, al contrario, él ha reafirmado que la misión de la OEA del año pasado fue impecable, ha sido tremendamente criticada y ha sido demostrada la falsedad de ese informe, la responsabilidad que estuvo en el golpe pero mientras tanto el organismo esté representado por gobiernos que no tengan la voluntad de modificar esa conducción tendremos la conducción que tenemos es decir, un organismo internacional no es otra cosa que los gobiernos nacionales que lo integran expresan así que en la medida en que evolucione el proceso político en América en América en general podremos tener algún cambio en la medida en que se mantengan los actuales representantes seguiremos teniendo al secretario general con las mismas posiciones que ha tenido hasta ahora la Argentina se ha cansado de condenar esa situación tal es así que cuando en marzo se puso en juego la reelección del secretario general la Argentina no lo acompañó con su voto claro ya para ir cerrando no sé si acá los compañeros tienen alguna otra pregunta pero por la hora tendríamos que ir cerrando ¿cómo estás viendo vos que estás allá en este momento estás en Washington porque ahí está la sede de la OEA si es que existe alguna evaluación o alguna sensación de cómo están viviendo los ciudadanos de ese país este proceso también democrático pero que no se termina de consolidar o que está discutido incluso por uno de esos líderes Donald Trump ¿no? ¿se está esperando con ansiedad? ¿se está bajando los decibeles? ¿cómo se está viviendo en el pueblo esta elección allá? este es un país tan vasto y tan variado en su interior que me resulta muy difícil hacer una síntesis yo te puedo dar un punto de vista parcial yo creo que en algunos sectores hay una sensación como de alivio en el sentido de de no seguir teniendo la tensión permanente a la que llevaban las declaraciones contradictorias intempestivas irreverentes de 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 Trump creo que la elección no se va a modificar el resultado no se va a modificar a lo que tenemos hasta ahora me da la impresión esa a pesar de los de los recursos judiciales que ha interpuesto Trump y veo sí como muy muy interesante el surgimiento de un ala progresista con una fuerza que yo no había visto antes en el partido demócrata que está representada por mujeres muy jóvenes en su mayoría representantes cuando digo representantes vendrían a ser nuestros nuestros diputados que aquí se llaman representantes de distintos estados algunas tienen raíz indoamericana como como Alexandria Ocasio que es puertorriqueña de raíz puertorriqueña pero hay otras legisladoras que tienen raíz palestina otra que ha nacido en Somalía la propia Kamala Harris la vicepresidenta de Biden es hija de jamaiquina y hindú así que eso eso le está dando digamos una una dinámica una fuerza a ese sector del partido demócrata que creo que en algún punto se va a traducir en una agenda probablemente mucho más mucho más potente mucho más intensa digamos de lo que sería la propia figura muy muy moderada del presidente ¿no? ¿no? y en ese grupo vi que la incluiste también pero la incluís a la vicepresidenta con esa mirada no sé llamarla progresista o de izquierda también y mira no es que forme parte del ala más de izquierda del partido pero ha tenido ha tenido algunos discursos interesantes ha asumido posiciones contra el supremacismo blanco a partir de toda la violencia policial que hubo en los últimos meses y ahora dice que va a llevar adelante una agenda muy inclusiva que tiene que ver con las políticas de inmigración con las políticas de cambio climático con las políticas de atención a la salud pública que realmente la ubican en una posición que a mí me genera expectativa no podría Marcelo afirmarte mucho más de lo que te estoy diciendo perfecto Carlos desde ya muy agradecidos por tus palabras como siempre un gusto tenerte con nosotros y te mandamos un cálido abrazo y bueno esperamos verte prontamente como no si voy a estar seguramente en enero voy a estar ya en en Buenos Aires por unos cuantos días muchísimas gracias y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo Gracias.